Menos mal que el presidente no mete las manos. Puta, ¿qué tal si las metiera? Esto es lo que escribí para este martes y 13 de marzo. Lo que Alfonso Durazo anunció el domingo en la Asamblea del Consejo Nacional de Morena que preside sobre la selección del candidato presidencial de López Obrador fue lo mismo que López Obrador les informó en la cena de lunes en el restaurante El Mayor a los aspirantes a sucederlo y que estos aprobaron y firmaron. La reunión fue para darles a conocer y aceptar sus reglas para su sucesión que fuera por encuesta, que participaran sus cuatro precandidatos Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López-Herlández, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal y que invitaran a otros dos, a Manuel Velasco y a Gerardo Fernández de Loroña que todos se separaran de sus cargos antes de este viernes, plazo para registrarse. Hicieran campaña del 19 de junio al 27 de agosto para levantar la encuesta el día siguiente, 28 de agosto, del 28 de agosto al 3 de septiembre y que el 6 anunciaran a su candidato presidencial. También que no habría debates públicos ni polémicas y que evitarían, ojo, los medios reaccionarios adversos a la cuarta transformación y partidarios del viejo régimen, que designará claro. Ojo, que estaban prohibidos los debates los recursos públicos, los recursos empresariales o de actividades, entre comillas, y presumiblemente ilícitas. O sea, presumiblemente ilícitas. Y que nadie del presidente para abajo podía manifestarse a favor o en contra de los precandidatos. Durazo ya no lo dijo el domingo, pero en la cena del lunes pasado, López Obrador estableció que no habría derrotados. ¿Por qué? Pues para evitar la división. Y así dijo, que segundo y tercer lugar en las encuestas serían coordinador legislativo, uno en el Senado, otro en la Cámara de Diputados. Y del cuarto al sexto serían secretarios del gabinete del próximo presidente, en lo que todos estuvieron de acuerdo y con lo que López Obrador colocaba cinco piezas claves a su sucesor. Así que lo del domingo, la convención nacional, fue el anuncio formal de lo que el presidente López Obrador había planchado. Y apalabrado con sus precandidatos el lunes por la noche. Menos mal, menos mal que no se mete en el proceso López Obrador. Caracho, ¿qué tal si se metiera?